No hemos podido encontrar, tener contacto en comunicación o visual o radar con el submarino San Juan. Más de 400 señales y la empresa Saldíptelital confirmó que no eran del submarino San Juan. Interpretamos que debe estar en superficie. Lo que podemos asociar es lo que pudo haber pasado, que nos falta información y comunicación, que no pudimos detectar al submarino, es si la avería que después tuvo al día siguiente o a los dos días, de haber perdido comunicación y no sabemos qué pasó, si tiene relación o no con ese principio de averías, que puede haber sido, a lo mejor reportó otras averías a lo largo de sus siete días de navegación. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo, a tal efecto como siempre sin descuidar las otras áreas de patrulla que estaban haciendo el mapeo del perfil del fondo. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. La desaparición y actual búsqueda del submarino a la San Juan nos ha repercutido, yo diría conmovido a todos los argentinos. Es un momento difícil, difícil para todos, pero claramente y obviamente muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. ¡Se robaron la plata los jefes! ¡Mataron a mi hermano! ¡Porque no sacan con alambre a navegar! ¡Yo estuve en la armada! ¿Te dijeron que el submarino explotó? ¿Te dieron alguna razón? No, no, porque no sé si ellos lo van a decir. Eso me dijeron, que no saben si los cuerpos... Ustedes saben, si explota algo, cómo va a aparecer. Cacetilla de prensa número 50. Cierre del caso SAR, submarino San Juan, y cambio de fase a búsqueda del mismo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, como autoridad de aplicación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Desaravento Marítimo, informa que hoy jueves 30 de noviembre, a 16.20 horas, declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Hasta agotar todos los medios disponibles, vamos a continuar con la búsqueda del submarino en el lecho. Es decir, no está estipulado un tiempo, ya sea nacional o internacional. Gracias por ver el video.